¿Cómo tratar la debilidad y cansancio al despertar? ¿Cómo tratar la debilidad y cansancio al despertar? Muchas personas suelen sentir sensaciones de debilidad y cansancio al despertar. ¿Cómo tratar la debilidad y cansancio? Convertirse en un trastorno físico o mental más grave. Hoy te vamos a mostrar la manera en cómo puedes tratar este problema de una manera natural y con buenos hábitos para tu salud. Consejos para reducir la debilidad y el cansancio. La debilidad y el cansancio al despertar pueden estar siendo causados por malos hábitos que tenemos cada día y que tal vez no tengamos muy presentes, estos consejos te ayudarán a identificar aquellos hábitos que debes mejorar para reducir este problema. . Duerma bien todas las noches, lo recomendado es dormir al menos 8 horas diarias sin interrupciones. Mantén una dieta equilibrada y saludable. Bebe al menos un litro de agua al día. Realiza una rutina de ejercicio de por lo menos media hora. Toma pautas durante el trabajo y descanse sobre todo en situaciones estresantes. Evite el consumo de alcohol, nicotina, drogas y bebidas energizantes. Consulta al médico para descartar anemias, diabetes, hipoglicemia y barra u otras enfermedades que pueden ser la causa de la debilidad y el cansancio. Evita comer azúcar blanca y barra o refinada ya que esta es nociva para el sistema nervioso y como consecuencia lleva a la depresión y cansancio extremo. . Dieta recomendada para tratar las sensaciones de debilidad y cansancio. La alimentación es uno de los principales influyentes en el estado físico y emocional que tenemos a diario. Hay ciertos alimentos que por sus vitaminas y minerales son perfectos para tratar el problema de la debilidad y el cansancio que podemos llegar a sentir incluso a diario. . A continuación te dejamos una dieta ideal para que trates este problema de una manera natural . que te cueste mucho y con más beneficios para tu salud. . Por lo menos una hora antes del desayuno, es recomendado consumir frutas cítricas, ácidas o papaya . Este tipo de alimento es muy energético y con muy buena calidad nutricional. . El desayuno es una comida muy importante que no podemos saltar por nada del mundo, para esta ocasión lo recomendado son los cereales integrales en las combinaciones que prefieras. . . Puedes consumir un plato de avena con pan integral o un sándwich vegetariano. . Almuerzo, complementa tu almuerzo normal con un jugo de vegetales frescos, puedes escoger dos o tres vegetales para combinarlos cada día. . Se recomienda tener siempre presente la zanahoria y los tomates rojos, estos dos tienen un buen aporte energético que te será de mucho beneficio. . Media tarde, para quienes sienten la necesidad de picar algo entre el almuerzo y la comida, pueden optar por comer ensalada de frutas o barras de cereal. . Comida, complementa tu comida normal con una ensalada de verduras, sopa de verduras y barra o arroz integral. . Recetas que te darán energía. . Como una alternativa a la dieta, también puedes optar por complementar tu alimentación normal con algunas recetas especiales que te ayudarán a tener buenas energías para reducir las sensaciones de debilidad y cansancio. . Licuado de plátano y amaranto. . Este licuado lo puedes consumir en horas de la mañana e incluso lo puedes usar para reemplazar el desayuno. . Vas a necesitar. . 1 plátano maduro rebanado. . 1 cucharada de azúcar morena o miel de abeja. . 1 barra 4 cucharadita de linaza. . 1 barra 2 cucharadita de polen. . 1 taza de leche de almendras. . ¿Qué debes hacer?. . . Coloca en la licuadora todos los ingredientes y licua durante unos minutos hasta que se hayan mezclado por completo. . Evita refrigerarlo y procura consumirlo de inmediato. . . Energizante cítrico. . Una buena forma de combatir el cansancio a las mañanas es consumiendo un buen energizante que nos active para el resto de funciones en el día. . . Por salud las bebidas energizantes del mercado no son para nada recomendadas, así que presta atención a esta alternativa natural. . . Vas a necesitar. . Un limón fresco. . Dos naranjas. Una cucharada de miel. . ¿Qué debes hacer?. . En un vaso exprime el limón y la naranja, mezcla muy bien y endulza con miel de abejas. . Debes consumirlo antes del desayuno. . Licuado de espinacas y berro. . La espinaca es uno de los vegetales más conocidos por sus propiedades energéticas, por esta razón es ideal para tratar el cansancio y la debilidad que sentimos debido a diferentes factores. . Vas a necesitar. . . 500 gramos de espinacas. . 500 gramos de berros. ¿Qué debes hacer?. . Mezcla los dos ingredientes en la licuadora y extrae su jugo. . Bebe medio vaso por la mañana antes del desayuno y refrigera la bebida sobrante. . 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 Gracias por ver el video.